Mientras espero mi turno en el autobanco, les quiero contar una historia. La imagen que están viendo, el video que están viendo, es una animación del barco encallado en el puerto San José, Guatemala, en la década de los 70's. Dicen que los barcos remolcadores que podrían haber rescatado este barco estaban en Panamá, por lo que decidieron abandonar este barco. Así que esta es la historia de este barco que encalló. Actualmente ya no existe. Así que, esa es la historia. ¡Suscríbete al canal!